Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Mi nombre es Denise Arce, tengo a cargo el módulo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior del Diplomado en Formación Pedagógica para la Educación Superior, organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Alas Peruanas. En esta oportunidad vamos a ver referente al modelo de calidad y los tipos de estándares. El modelo de calidad peruano, si bien es cierto, es uno de los últimos en crearse en el año 2006, también es cierto que ha tenido la oportunidad de beber de la experiencia de otros países. Y una coincidencia internacional son las áreas a explorar para la evaluación, no solamente del proceso, sino de los resultados de la calidad de la educación. En este sentido, podemos identificar claramente estas tres áreas. La primera es el área de gestión, la segunda es el área de formación, es todo el proceso de formación profesional. La tercera área son los servicios de apoyo, los servicios de apoyo a la formación profesional. Este modelo, acabamos de identificar las tres áreas fundamentales. De estas tres áreas, que son las dimensiones del modelo, se desprenden nueve factores. De estos nueve factores, se desprenden 97 estándares en promedio, porque hay algunos modelos en función a la carrera profesional que evalúa, que tienen un poco más. Pero en general, tienen una similitud de más del 95% probablemente. En la primera acreditación, el CONEO aspira a ordenar el sistema educativo nacional. Es decir, que todas las universidades creen sus sistemas y procesos para autorregularse. Que aprendan, que aprendamos a autorregular nuestros procesos, para una evolución de la calidad permanente, para una mejora continua. En una segunda etapa, porque los estándares no van a ser inamovibles, son dinámicos, cambiantes con el tiempo, por supuesto. En una segunda etapa, que pueden ser de 5 a 10 años, no lo sabemos, va a haber un proceso que va a poner énfasis en la eficacia. Es decir, medir el resultado de los sistemas y de los logros a través de nuestros procesos. Y en un tercer momento, que será una tercera etapa, se medirá la eficiencia del sistema universitario. Otra de las particularidades del modelo de calidad peruano, podemos decir que es la objetividad. La objetividad en el sentido que las pruebas de la mejora se fundamentan en la evidencia. Empoderando de esta manera las evidencias físicas. Las evaluadoras no empoderan los juicios de valor, que podrían ser diferentes de un evaluador a otro. Es decir, lo que un evaluador lo puede ver verde, el otro evaluador lo puede ver rojo. Este modelo peruano privilegia la evidencia antes que la apreciación subjetiva personal. El modelo de calidad peruano, también, entre las particularidades que tiene frente a otros modelos de calidad del ámbito internacional, es que ha tipificado sus estándares. Es decir, ha creado cuatro tipos de estándares. Y cada uno de ellos tiene una diferente forma de ser evaluado. De esta manera, siempre pone énfasis en la evaluación objetiva. El estándar sistémico, por ejemplo, dentro de los cuatro tipos de estándares, vamos a apreciar uno por uno. El estándar sistémico, cuando alcanza un valor positivo, cuando cumple lo planificado. Es decir, estos estándares sistémicos van a ser evaluados de acuerdo al cumplimiento del proyecto del mes. Si cuando nos vengan a evaluar, cuando llegue la evaluación externa a una determinada unidad académica, esta unidad académica ha previsto que va a encontrarse en el mes X, va a encontrarse en la etapa número 1 y el evaluador externo llega a hacer su trabajo de inspección, de evaluación y determina que está en esa etapa, entonces el cumplimiento del estándar es válido. En este sentido, el CONEAO ha dado la oportunidad de que la primera acreditación no se requiera que el sistema esté completamente implementado. Es decir, ha dado la opción consciente de que el sistema educativo nacional va a adaptarse a esas nuevas exigencias y no son tan prontas porque requieren la internalización del personal, la capacitación, cambio de normas. Probablemente requiere implementación de muchos procedimientos. Consciente de ellos, los estándares sistémicos en esta primera acreditación se van a remitir solamente a evaluar en la etapa que nos hayamos propuesto encontrarnos en determinado momento. Entonces se va a cumplir el estándar sistémico cuando estemos en la etapa que nosotros mismos hemos determinado estar. El estándar de satisfacción. El estándar de satisfacción está dirigido a medir el grado de satisfacción de los estudiantes, docentes, administrativos, grupos de interés. Depende y de acuerdo a lo que nos sugieran los estándares del modelo. Decimos que un estándar de satisfacción está aprobado o cumple cuando se alcance el 51% de satisfacción positiva. Si tenemos como resultados de nuestras encuestas el 51% positivo, podemos decir estándar cumplido. En caso contrario, no hemos alcanzado el estándar. En el estándar nominal, que es el que predomina en el modelo de calidad con EAU, podemos decir que hemos cumplido con ese estándar cuando evidenciamos lo que se nos pide. Es decir, cuando tenemos la evidencia fidedigna de que ese estándar está cumplido. Si nos piden un plan estratégico, lo demostramos, lo evidenciamos, enseñamos el plan. Es el estándar más objetivo que tiene el modelo de calidad con EAU. Se cumple cuando se evidencia, cuando se presenta lo solicitado. No lo tiene, es sí o es no. O cumple o no cumple. Y el estándar valorativo. El estándar valorativo se asemeja en su evaluación al estándar de satisfacción porque recoge una apreciación personal o del grupo de evaluadores, por lo general, de un determinado estándar. Decimos que hemos cumplido con un estándar valorativo cuando más del 50% de apreciación es positiva. Es decir, a partir del 51% de apreciación positiva, podemos decir que es estándar cumplido. Este gráfico nos ilustra de manera muy pragmática la tipificación que hace el CONEAU y el peso específico que le pone a un determinado tipo de estándar como es el estándar nominal, que como dijimos, es el estándar más objetivo porque se basa en la evidencia. Cuando demostramos y dignamente la evidencia, hemos cumplido. Tenemos un 65% de estándares nominales en el modelo. Como vemos, seguido por los sistémicos, un 14%, los de satisfacción, un 12% y un 9% de estándares valorativos. Como conclusión de este tema, podemos decir que el modelo de calidad CONEAU tiene en promedio 97 estándares, tiene cuatro tipos de estándares, la mayoría de estándares, un 65%, son de tipo nominal, por lo que podemos decir que el modelo peruano es mayoritariamente objetivo. Gracias.